hasta ahí estamos claro ahora cuando vayamos en el cable tiene que mantener la mano firme al lado de ustedes siempre firmate seguro un plataforma salida y otro en el de la plataforma llegada, el de la plataforma llegada le va a hacer dos señas la primera seña que se detenga, que vayan frenando, si ustedes ven que agita mucho los brazos, que vayan rápido ay yo guapo montando para 20 Panamá, vente. Adiós. ¡Vivo! Llegalos bien, llegalos bien. ¡Ay, Dios! ¡Te vas a quedar en el medio! ¡Ay, Dios! Ahora, guapo, puesto. ¡Dios mío! ¡Ay, sea rabia!